Mirad señores la diferencia que hay de un perdigón a otro todos los perdigones tampoco valen para que le pongas un perdigón encima de la jaula y canti que se puede acobaldar un poco también el de la jaula pues mirad la diferencia que hay de un perdigón a otro ese es mi perdigón Kiko si hubiera sido el barrante ya estaba ahí cantando y lleva ahí el perdigón ya un valiente rato subió y no abre ni el pico no se mueve de la jaula pero no abre ni el pico que me decía ya un señor un comentario al final me va a dar la razón como los perdigones cantan porque se ven los hermanos y por eso cantan pues porque no canta ese porque no canta eso y está cantando el otro y el otro no canta pues si fuera sido el barrante ya estaba cantando porque no canta ese pues cuando hablemos una cosa a ver si sabemos y decimos lo que hablamos hombre entonces yo voy de caza y pongo un perdigón en la mata y el otro lo pongo al lado del puesto que se vean los dos y ya cantan por esa regla de tres todos los perdigones cantan pues ahí tiene la prueba de ver si canta el perdigón y si no canta ahí está embalsamado encima de la jaula pero el perdigón no abre ni el pico ahora lo tiene que abrir tarde y más tarde y menos lo tiene que abrir pero hay que saber lo que se dice hombre que eso es que cantan porque ven a los hermanos pues ahí lo tiene y a ver si canta ese anda ahí lo tiene y a ver si canta ese no abre ni el pico y el de la jaula está cantando y el otro no abre ni el pico mi perdigón gazpacho ese perdigón penea que me ve y empieza a pegar unos porrazos en la jaula porque quiere que lo saque porque quiere que lo saque aquí al campo y luego cuando lo saco al campo pues no se mueve siquiera ese perdigón también va a ser a ver si el perdigón va a valer para cazarlo todos los perdigones no valen ya os digo para ponerle un perdigón encima y que cante que se suelen aplazar o no abre ni el pico pero él mira como abre el pico y el otro porque no abre el pico si está viendo el hermano que decía el señor al final me va a dar la razón para ver porque no abriese el pico señores entendidos el que quiera que me lo diga y me lo demuestre no abre el pico pero ya lo abrirá eso sí lo garantizo yo el perdigón es muy manso canta muy bien es muy bonito pero que que no abre el piquito no son todos los perdigones los que aguantan encima las aulas también no son todos los perdigones no le piquis los jeos por abajo no vayas a ese tiri pues esta gentita entendía pero que me diga el resultado pues bueno señores corto y me despido que va a ver si encierro el ganado y le doy la propina que se ha portado bien hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!